oye la suscríbete diablito sonidero tv este tema se lo dedicamos al señor del pollo para mi compadre famoso diablito tv sonidero en concierto los reyes de los tacos y mis tocayos los rodrigos oye la caricia sonidero reto mi compadre el señor el señor de las mascaras el señor que dio grande hizo grande a la pinche colorada mi compadre famoso la gente de tv comunicaciones el fantástico sonido caricia es otra cosa vamos a bailar el niño samurái su gran amor su vieja la famosa caricera de coraza chiquirín 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 caricia solín calipa los dudas de la libertad el señor de los agujeros ya nos acompaña mi compadre mamá balón su gran amor ya estamos que chiquito jazz la otra ya vamos a bailar marijorque trapita toñita desde arabia saudita el fantástico sonido caricia es otra cosa niños buenos mi canal el famoso smog esa noche de corazón ánimas este pincelio caricia vamos a bailar que se va venga con la manta ardilla y que suene de maravilla la ardilla panzona luces blancas luces de colores llegar a tus cielos seguidores el famoso titanes andro pesico achi tres huevos ese como lo quiero siempre caricia la banda de san abrielito el fantástico sonido caricia es otra cosa llegó a la señora del chulo retraso mi comadre la famosa pollo pudas de la libertad la que siempre va a todos los bailes gratis mi comadre esa noche si señor echa de esa barra no importa ni el tiempo ni la distancia siempre cuando escucho un sonido con tanta elegancia siempre sonido caricia los higos pródigos la bellita locura de ganar el tiburón el pane el famoso palo y es el tiburón sa 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 que mi labio vamos a bailar que se va soli, lulú, chiquilín, rayito, chilano, mi mi doce su gran amana vamos allá que la llevan su gran amor en la rollo útase la libertad DJ López Tese solideros.a mi comadre ya fe se nos pasó el viernes no es este viernes no nada ya fe es este viernes así ya ni te acuerdas jajajaja DJ López Tese jajajaja DJ López Tese venga vamos a bailar conmigo caricia la famosa lety y daniel tanda de mi comadre esta noche de guaraza la famosa lety y daniel enrique latino y fue los sonideros de caricia mi comadre y su pequeña adiante el cerroche mi canal el calucha mira que bonito se ve el viejo mandilo llégalo nada más mi comadre el carajo chino el duro el pecador y el supermanuel la doble caricia llegaron las áribas ya te hacíamos en nueva york mi comadre ya nos veíamos allá soliéndonos de palco esa noche mi compadre armando mexicano gracias por la invitación los infianos del amor el gato el moreno pollo la bata de mogosa la caca la caca la humanidad y todos los que mataron caricieros de corazón son caricieros de corazón vamos a bailar el famoso Bécon Junior esta noche desde San Matías Cocoyotla y sé y sé caricia para mi comadre Pame como se conecta si te trajo tu celular descontrol vamos a bailar como dices aquí cuidando a su gordo esa noche de corazón que gordo no se lo vayan a robar cuídalo cuídalo que es la promesa y el futuro de todo gracias de San Isidro ya de pescadores ya llegaron pocos pero no se la gana familia mexicana pichón pichoncito vegana de mamas o momochas perrito fumador y píter salla Terry, Pacheco, Sonrisos, Pistolas, El Pino todos los crías de caricieros de corazón caricieros de corazón venga que sabor la llevo a su gran abuela en la roya el único que madrea directamente desde Oaxaca el pequeño crízo del moreno con el chico con el chico con el chico con el chico caricieros de corazón san, san, san capo, Mickey, balón esa noche mi compadre el famoso Charlie vamos a bailar como dicen esa noche ritmo 57 caricia hasta los cabos san lucas ya nos vemos en 14, 15, 16 nos llevamos a su rechicado gordo de la madre esa noche tu monero tienes que trabajar no puede tú me dijiste los obos no podías él dijo vamos a bailar como dicen la tía iba su gran amor en la roya y dice pégale cumbia para mi comadre viví su gran amor echilando y toda la gente de Pincheladas a Chilean aquí en contra el chico el cielo cayó que narices en la tierra se deshizo saludos para los famosos cuatro cuatrocientos ATR de corazón el cuba y el mojote es el famoso burro y le pone el ocho el mojote caricia diablito solidero que bella trupa del pollo trupa del pollo moreno sácale la punta sácale la punta esta noche de corazón vamos y caballeros las ánimas de Tepito no 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 no